Hola que tal, que tal, que tal, en esta ocasión estoy trayendo el videojuego Saxon con doble x, este videojuego está bastante bien, es como ustedes pueden ver de una navecita, entonces podemos ver, primero voy a explicar que a la izquierda tienen la altura, es decir el height y el low, entonces así sabes en qué plano estás realmente, porque no vaya a ser que empieces a disparar y luego no sepas por qué no les está golpeado, no, porque tienes que bajarlo, tienes que bajarte hasta el suelo, entonces con ese medidor vas midiendo en qué altura estás, porque a veces hay que tienes que evitar los enemigos, los obstáculos, luego solo ocupas arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, subes y bajas, izquierda, derecha, obviamente, y luego está lo de la gasolina que está arriba, arriba a la izquierda también en la barrita color, digamos rosada, que dice E y F, de empty y full, vacío lleno, entonces cuando golpeas esos tanques está un poquito de gasolina, tienes que estarlo manteniendo porque si no, te quedas sin gasolina y pues pierdes. Cuando terminas esta sección, vas como en el espacio, básicamente, y te empiezan a aparecer un tipo de enemigos, eso es automático, eso lo que estás viendo es una animación, ajá, de que se va al espacio y todo, ok, perfecto, entonces te empieza a aparecer y si ves, siempre tienes que estar pendiente de la altura y de lo que tan bajo va volando, porque así encuentras el plano en donde impactar el proyectil con el avión enemigo y está entretenido, la verdad que está muy bueno, pero como siempre, estos son juegos repetitivos, así que lo voy a pasar una vez y lo voy a pasar dos veces, este tipo de enemigo que me está saliendo ahorita es un avión normal, ese parece al que estoy usando yo, pero está como que destella varias lucecitas o colores, entonces regreso otra vez, siempre la misma pantalla, porque este juego es de estar haciendo un loop, no vas a ver más pantallas, es lo mismo que los otros, pero los dejo con las imágenes, está bueno, me gusta, está bien responsivo el control, está bien entretenido, se pone cada vez más difícil, ahí lo van a ver en las imágenes, así que muchísimas gracias por acompañarme y este siempre es de la Sega SG-1000, seguiremos viendo, ya faltan pocos juegos, ya creo que faltan 11 o 10 juegos aproximadamente, así que muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!